Me siento muy contenta de, primero que nada, anotar el gol, el primer gol que nos llevó al triunfo, ¿no? Que Brenda anotó el segundo. Y más anotar en un clásico. Fue mi primer gol en el clásico y veníamos preparadas para esto. Veníamos preparadas para ganar, darlo todo en la cancha, porque es un clásico y se gana sí o sí. Y mis compañeras son unas guerreras. La verdad estoy muy orgullosa de pertenecer a este equipo, ya que Atlas no nos ha podido ganar ni de local ni de visita. Nos hemos llevado los tres puntos cuando hemos jugado contra ellas. Sí, mis papás vinieron a visitarme y esa fue mi motivación, como para anotar ese gol, darlo todo en la cancha. Desgraciadamente tuve una lesión y tuve que salir, pero de mí no quedó. Sí, nos tenemos que preparar fuerte para el partido contra Santos, que vendría siendo el domingo. Espero nos vaya también mucho mejor sacar los tres puntos de locales. Yo creo que me siento muy tranquila, porque lo dimos todo en la cancha. Se nos complicó por ahí un poquito el primer tiempo, pero supimos reaccionar el segundo tiempo y eso es lo que nos dio para ganar este clásico, que nos han dicho los clásicos se juegan, pero sobre todo los clásicos se ganan. Entonces nos vamos con una satisfacción muy grande nosotras. Me siento confiada un poquito. Creo que el gol para un delantero es vida y eso es algo que te da un poquito de impulso para seguir aportando al equipo. Y bueno, creo que todo el equipo colaboró al 100% para que yo metiera el gol y eso se los agradezco infinitamente. Sí, venimos trabajando muy fuerte física y mentalmente, pero más mental. Creo que lo mental va a ser fundamental para llegar a la liguilla, que es lo principal. Nuestro objetivo principal ahorita es llegar a la liguilla y lo estamos trabajando al 100%. No, 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 no.